hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador con aquí estamos con un buen amigo acá en el tiangue de de el tránsito estamos por el sector de las yuntas de bueyes y aquí pues están vendiendo este buey y quieren mil dólares por aquella yunta que está ahí es que el mapa y quieren uno su 32 32 pesos y aquí platicamos con este veterano ex guardia nacional y acostumbrado a emparejar no había delincuencia no había nada no había nada de noche caminamos 3 a cada lado de una calle íbamos 6 iban 6 3 a un lado de la calle y 3 al otro lado cuando llegamos delincuente a mediación el día en medio le llamaba la atención el día en medio le decía ahí, alto ahí, párese alto ahí cuando venía a sentir delincuente estaba rodeado estaba rodeado digamos acá al lado de las cartas la carretera que marcando como 10 metros cada uno como 10 metros cada quien y cuentan una historia de que dicen que el guardia el guardia, sí, claro al guardia pero no le mandes a pedir a la mara dije que el guardia encontraba todo el delincuente y es verdad que les pegaban sí, cuando tenía cuando deportaba lo pedía cuando deportaba mal había que castigarlo había que castigarlo y como qué tipo de castigo le daban no me preocupes no me preocupes le daba una viaja amarrarlo y sacarlo bien con la tapa amarrarlo en la tapa a meterlo 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 en la tapa y a preguntarle cómo es llamado cómo es el nombre tuyo cómo es el nombre de tu papá mamá de dónde venís de dónde vas o sea que la información se la sacaban en segundos sí, en segundos y le decían por ejemplo en este momento usted le podría decir lo somete son mareros y él dice no ah no son y lo hacían hasta que confesara todo ¿cuál es? ¿qué has hecho? ¿qué no has hecho? y se le pregunta que cómo se ama que cómo 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 llamamos a su papá su mamá ya dónde venís para dónde vas era fuerte ajá fuerte le hablaba fuerte entonces al pegarle el grito el tipo reaccionaba y no le tocaba más que decir la verdad y aquel maestro el que quedaba así venga para acá claro lo trabaja claro lo hacía con la esposa o ya con la esposa o ya con la esposa ya ya entonces ya hoy lo tratan con muy muy suave o ya que eso de los derechos de los derechos humanos lo lo estaba fregando ya no es lo mismo ya no es lo mismo ya no es lo mismo entonces ahí estamos amigos nos seguimos viendo vamos a ver y seguimos grabando ahí un pedidito cuídese bueno bueno ahí platicábamos con el veterano de cómo se puede pues esto controlar parte de la delincuencia entonces ahí está el movimiento y 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 ¡Suscríbete! La ciudad de Alcantara Tamaño de toro 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 Esos güeyes Venga a verlo patrón, pregunte, que le guste el evento Y aquel otro que está allá Y el que está ahí también está Y esto es tan hermoso Pero como lo que me dijo No hay mucho No hay mucho No hay mucho No hay mucho Ah no Es demasiado grande 3500 cada uno Un grande Y es de mierda para los niños Y esto es aquí Estás paseado cuando hay distancia Sí Es cierto Por allá hay un toro que está bonito Un blanquito Feno Un blanquito Un blanquito Un blanquito Un blanquito Tamaños Tamaños Gracias a ustedes por ese apoyo También que me han dado San Antonio Silva San Antonio Silva San Miguel Aquí estamos con nuestro amigo Y aquí de Usulután Del departamento de Usulután Santalena Vamos a Cedro Vamos 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 que sí No, yo ya estuve el sábado Fuiste este sábado anterior Sí Allí estuve el sábado Sí Mira ese toro que está aquí Ese toro Ha de haber tenido problemas Con el hada zarita Por eso le pusieron Por eso le pusieron el sello Allí desde Los lazos Le pegaron Y no fue con el hada zarita De haber ido a A ÓVNI A buscar A buscar A buscar A buscar A buscar A buscar Lo que no había perdido Le quedaron sospechadas De alguna manera de ahí Le fue mal va Sí o no Este está más tranquilo Porque aquel andaba ahí En En Acá de Puerto Mal Ha debido Por si algunos no saben Tal vez el amigo Les decía Eso de la zarita Es por el incidente Que dio en redes sociales Algunos tal vez lo vieron De que Hubo un muchacho De la zarita Que iba manejando mayor va a un señor y que estaba ya de la tercera edad y luego luego después estaba llorando cuando fue detenido por la policía. Y a este le fue mal, seguro que lo encontró. Ese riendazo que tiene en el lombo, que hasta la jiba le abarcó. Sí, fue fuerte. Allí con la cámara se le ve todo lo que le envasó al pobrecito. ¿Qué tal? Pues todo bien, tranquilo. Gracias a Dios, sí. Ahí está el sardo negro. Ahí está el sardo negro. El número 35. Tan chulo, ¿de quién son? De Erick. Yo creo que de Erick son... ¿Cuántos piden? A ver, no tengo precio. Apenas vengo llegando yo aquí cuando te pide allá. Unos 1.500. ¿Por ahí? Sí. Saluditos amigos, se les quiere y nos vemos en la próxima.